Para mí lo importante de la plataforma de innovación de Iberdrola fue la participación de muchos colectivos en ver qué se podía hacer y además en que también podíamos aportar algo. Creo que esta participación, esta forma de trabajar es interesante porque también nos dio pie a conocer colectivos que no conocíamos estando en el territorio. Las personas hayan visto la oportunidad y se hayan querido sumar para mí representa que hay interés, que hay ganas y hay necesidad de plantear el cambio similar. Obviamente cuando digo similar en el resultado no digo en la actividad porque no estamos pensando en volver a tener minas, pero sí conseguimos crear una industria que fue que durante muchísimos años estuvo funcionando bien, ¿por qué no podemos crear otra cosa? Quizás lo más interesante del proceso haya sido el propio proceso que para mí ha sido un proceso interesante, un proceso sorprendente. Un poco nos sentíamos llamados a participar en un proyecto en el cual se ponía sobre la mesa algo tan sensible y tan importante para todos nosotros como es decir, bueno, hay que propiciar una industrialización y una diversificación económica. Llevamos muchos años, como sabéis, participando en la asociación de empresarios, hemos hecho estos procesos de escucha y esta es la primera vez que vemos el siguiente paso. El apoyo, el seguimiento, el contacto, la primera vez. La gente necesita trabajo para vivir, entonces si tú no tienes dónde trabajar te vas, te buscas la vida en otro sitio. Simplemente eso, nosotros estamos intentando todo lo posible para quedarnos en el pueblo, pero si llega un punto en el que aquí no tenemos nada que hacer, pues no pintas nada aquí. Yo creo que su mayor reto es que comprendan que están para crearle una red y que esa red sirva para generar empleo, para generar conciencia social, pero sobre nuevos valores, no sobre los valores de hace décadas. Para mí el reto era conseguir algo para el angreo. Aquí tuvimos una industria que tenía miles de trabajadores, eso ya no va a venir al angreo, pero sí pueden venir industrias medianas o pequeñas que palíen un poco sangría de que los jóvenes que terminen sus estudios y tengan que marchar del angreo a buscarse la vida a otro sitio. En resumidas cuentas, uno, la forma de analizar nuestro futuro, dos, la forma en la que nuestra mirada sobre nosotros mismos y sobre nuestro propio futuro. O sea que fueron dos grandes cambios. Yo creo que esto no debería acabarse aquí. Debería continuar porque hay otras muchas cosas que seguir luchando por ellas y reivindicar. Yo soy muy solidaria, pero cuando estamos viendo y trabajando para sacar algo positivo para el angreo, esas ideas deberían de transformarse en el angreo. ¡Gracias por ver el video!